a esta sede docente que es el hospital 2 de mayo, de este preventivo familiar que han podido ver, de esta esporodricosis, de esta bucinosis en la nariz y finalmente de este síndrome de hiperigen, y bueno, para ser o no también a la sede, con tantas infecciones secundarias a esta deficiencia. Entonces creo que siempre, en cada una de estas presentaciones clínico-patológicas, el servicio es el que le da empatiz en los casos mínimos. Y yo creo que esta actividad merece hacer reconocimientos importantes a la sede, a sus residentes, a sus asistentes, que sin el esfuerzo de ellos no podría ser posible todas estas presentaciones que se han hecho. A la sociedad peruana de biotología le hace la coordinación para que esto pueda llegar realmente a todos los asociados. Al laboratorio, en este caso, el laboratorio SIFRI, como ustedes pueden apreciar, se ha esperado que esta actividad tenga un matiz totalmente diferente, académico y también a mi local. Y finalmente, hacer un reconocimiento a todos ustedes, porque una presentación de un servicio, con todo el esfuerzo del laboratorio, con toda la coordinación de la sociedad, sin la presencia de ustedes, no tiene el frío que está teniendo esta noche, esta presentación. Entonces, muy agradecidos nosotros al nombre de la sociedad por su presencia y vamos a empezar, entregando la constancia de agradecimiento a la jefa de servicio del Oficial 2 de Mayo, la doctora Lucía Morio. En este momento, para quien pido un corte aplauso. Gracias.